Este vídeo está hecho únicamente con fines educativos, no se pretende ofender a ninguna religión y a sus creyentes, pues desde el debate histórico respetamos todas las creencias y religiones siempre y cuando no dañen a terceros en sus prácticas. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Cada 12 de diciembre por lo menos 7 millones de personas viajan a la Basílica de Guadalupe. Se trata de la más fehaciente prueba de que la fe mueve montañas. Y la fe que el mexicano siente hacia la Virgen de Guadalupe es simplemente asombrosa. Es la imagen más vista del país. En las iglesias, en la casa, en la calle, en el transporte, en la cartera, en todos lados. El pueblo mexicano es completamente guadalupano. Sin embargo, el catolicismo, en especial este asombroso fenómeno de creer efervescentemente en la Virgen de Guadalupe, es en realidad una creencia que se ha traspasado de generación en generación. ¿O me equivoco? Tú crees en la Virgen Guadalupana porque así lo hacían tus padres. Y ellos creen en ella porque así lo hacían tus abuelos. Y así podemos seguir. Pero siendo sinceros, ¿alguna vez te has cuestionado esa creencia? ¿Has investigado alguna vez la historia de la aparición de la Virgen? Y claro, sé lo que dirás. Sí, sí, conozco la historia. La historia, viene de la letra de aquella canción tan famosa. Claro, esa es la versión oficial, la versión que la iglesia católica ha dado. Pero, ¿y la versión histórica? ¿Y el origen de la misma? ¿Y sus incongruencias? ¿Alguna vez las has investigado? Si no lo has hecho, no te preocupes. Para eso estoy aquí yo el día de hoy. Mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la Licenciatura en Historia, creador de este espacio de divulgación histórica, y te invito a que te pongas cómodo y disfrutes del vídeo. Como dije hace un instante, la historia de la Virgen de Guadalupe, esa que la iglesia católica ha vendido como la oficial, es muy bella e interesante. Sin embargo, cuando llevamos la aparición de la Virgen Guadalupana en México al terreno histórico, podemos ver que es un mito que no se sostiene de ninguna forma. Y al mínimo análisis profundo, se derrumba por sí mismo. El día de hoy, no daremos una lista completa de todas las incongruencias que se presentan, pero sí te daremos tres incongruencias del mito guadalupano, las cuales, repito, hacen que la leyenda se derrumbe. Antes de iniciar, déjame contarte cómo será la dinámica de este vídeo. El vídeo se dividirá en tres partes. La primera se titula El Contexto, la cual será usada para contar la historia oficial de la Virgen de Guadalupe. La segunda parte se titula Las Incongruencias. Esta parte se subdividirá en tres apartados, en los que presentaremos las tres incongruencias. El primer apartado se titula El Largo Silencio. El segundo, La Incongruencia Iconográfica. Y el tercero, ni la Iglesia lo creyó. Y por último, habrá una tercera parte dedicada únicamente a las conclusiones de este caso específico. Presentado el índice, solo quiero decirles que la fe no entiende de razones. Y al final del día, tú eres quien tiene la última palabra. Dicho esto, te pido te suscribas activando la campanita si aún no lo haces. Dejes tu like, que nos ayuda mucho, y compartas el vídeo con tus amigos. Ahora sí, iniciemos el vídeo. La historia oficial de las apariciones guadalupanas se encuentra contada en el Nican Mopowa, un relato escrito por un indígena llamado Antonio Valeriano, quien juraba haber escuchado el relato de las apariciones de la viva voz de Juan Diego. Varios historiadores, como los ilustres Edmundo Gorman y Miguel Portilla, están de acuerdo en que el relato fue escrito originalmente en 1556. A continuación, les presento un resumen del mismo. Cuenta el Nican Mopowa que en el año de 1531, a pocos días de iniciado el mes de diciembre, un sábado, Juan Diego, un hombrecillo, se acercó al cerro de Tepeyac, en donde empezó a escuchar el canto de varias aves preciosas. Él se maravilló por estos sonidos, cuando de pronto cesaron. Y fue así que notó que una voz lo llamaba desde arriba del cerro. Juanito, Juan Dieguito, lo llamaba la voz. Ante la curiosidad, Juan Diego subió hasta la punta del cerro y fue ahí cuando se encontró a una noble señora de toda admirable perfección, que su vestido brillaba más que el sol. Frente a ella, se postró Juan Diego. La noble señora entonces se presentó como la en todo siempre doncella Santa María, su madrecita del Dios verdadero. Y expresó que su voluntad era que le levantaran una casita divina, desde la cual ella pudiera entregar todo su amor a las gentes. Y para hacer realidad su petición de levantarle una casita, ahí donde se había mostrado, le pidió a Juan Diego fuera con el obispo de México, que en ese momento era Fray Juan de Sumárraga, y le expresara su pedido. Juan Diego fue donde el palacio del obispo y le pidió a los que le servían, a sus criados, que le dejaran verlo. Tras un buen tiempo ellos aceptaron. Y cuando Juan Diego estuvo enfrente de Sumárraga, se arrodilló ante él y le contó todo lo que vio, haciendo especial énfasis en el deseo de Santa María de que se le hiciese una casita. Sin embargo, Sumárraga no dio crédito a lo que Juan Diego decía y le pidió que regresara luego con más calma. Juan Diego, triste, regresó al cerro y se encontró nuevamente con María. Ahí, éste le contó que el obispo no le creía y le pidió perdón. A su vez, le recomendó buscar a alguien con mayor presencia e importancia que él para comunicar el mensaje. Pues él, Juan Diego, era solo un hombrecillo cualquiera. Sin embargo, María le dijo que era él quien tenía que dar el mensaje y lo incentivó para buscar nuevamente al obispo el día de mañana. Juan Diego aceptó y dijo que iría a buscar al obispo al día siguiente. El domingo temprano, Juan Diego se apuró a ir al palacio del obispo. Ahí escuchó misa y después insistió a sus criados lo dejaran hablar nuevamente con él, a lo que después de un tiempo ellos aceptaron. Juan Diego llegó con Sumárraga y se postró a sus pies, llorando y suplicando que le creyera y haciéndole nuevamente la petición de construir un templo para Santa María. El obispo Sumárraga cuestionó en varios aspectos a Juan Diego y al final le dijo que para creerle necesitaba una prueba y lo despidió. Sin embargo, la duda era grande en la mente de Sumárraga. Y tras Juan Diego abandonar el palacio, el obispo le pidió a algunas gentes de su casa, en quienes confiaba, que siguieran a Juan Diego y le dijeran a dónde iba y qué hacía. Sin embargo, esto fue imposible, pues Juan Diego se les perdió en el camino y no pudieron seguirlo. Por lo que, molestos, estos hombres regresaron con Sumárraga y le dijeron que no le creyera a Juan Diego, que solo decía mentiras y prometieron que si se volvía a aparecer lo atraparían y lo apresarían para que dejara de mentir. Juan Diego regresó a casa y pasó la noche, pero el lunes ya no regresó al palacio del obispo con la prueba que debía llevar. Esto gracias a que su tío, Juan Bernardino, enfermó gravemente y Juan Diego se quedó cuidándolo. Sin embargo, su tío sabía que había llegado su momento de morir y queriendo irse en paz le pidió a Juan Diego fuera a Tlatelolco y le llevara a algún padre que lo confesara. Por lo que, al día siguiente, el martes en la madrugada, Juan Diego salió en busca del confesor. Sin embargo, para llegar a Tlatelolco, tendría que pasar por el mismo lugar donde se le había aparecido María en anteriores veces y a sabiendas él de que la salud de su tío era más importante y no se podía distraer, decidió rodear el lugar para que así María no se le apareciera. Pero a pesar de su intento, la Santa María lo vio y lo interceptó, preguntándole a dónde iba. Juan Diego le contó que iba a buscar un confesor para su tío, pero que apenas terminara regresaría con ella para que ésta le diera una prueba y así mostrársela a su márraga. Sin embargo, la Santa María le dijo que no era necesario, que su tío ya estaba curado, lo cual después se supo. Pasó mientras Juan Diego hablaba con la Virgen. Su tío se recuperó. Al sentir alivio, Juan Diego decidió ya no ir por el confesor y en vez de eso siguió las indicaciones de la Virgen, las cuales eran subir a lo alto del cerro y desprender varias flores para después llevárselas a su márraga como prueba. Juan Diego lo hizo, desprendió las flores, las guardó en su hallate, la Virgen puso sus manos sobre ellas y después Juan Diego las llevó con su márraga. A Juan Diego le costó ver a su márraga, pues sus criados no lo dejaban pasar, hasta que vieron las flores, que eran flores de castilla, las cuales eran imposibles se dieran en diciembre, por lo que asombrados decidieron tomar unas, pero cuando metían su mano al hallate, éstas desaparecían. Asombrados llamaron al obispo su márraga. Cuando éste llegó, Juan Diego extendió sus manos dejando caer las flores y revelando entonces su hallate, en donde se hizo presente por primera vez la imagen de la Virgen Guadalupana. El obispo y todos los acompañantes quedaron asombrados. Su márraga se arrodilló y pidió perdón por no haber creído antes. El obispo le quitó la tilma a Juan Diego y la colocó en su oratorio, para después quedarse platicando un buen rato con él. Al día siguiente, su márraga acompañó a Juan Diego para que éste le indicara dónde se había aparecido la Virgen. Apenas vio el lugar, su márraga ordenó se hiciera el templo lo más pronto posible. Tras esta visita al cerro, Juan Diego fue con su tío. Su márraga y los demás lo acompañaron. Y al llegar a verlo, se dieron cuenta que estaba en perfectas condiciones. Nada que ver con lo enfermo que se sentía días antes. Ahí, el tío Bernardino le contó a Juan Diego que mientras él no estaba en casa, la Virgen se le apareció, lo curó y le contó cómo había enviado a su sobrino a México. También le pidió la Virgen que cuando se encontrara con su sobrino, le manifestara todo y le dijera que la llamaran Santa María de Guadalupe. Tiempo después, el obispo sacó la imagen de la guadalupana de su oratorio y la mostró al público, para que toda la gente pudiera venerarla y honrarla, tal como se hace hasta nuestros días. Esta es la historia oficial, esa que escuchas en la canción de... Pero ahora la conocemos con un poco más de detalle. Una vez que tenemos esta versión, entonces podemos entrar a las incongruencias históricas que hacen que el relato de la aparición se derrumbe sin dificultad. Según el Nicán Mopoa, la aparición de la Virgen Guadalupana sucedió en el año de 1531. Sin embargo, el efervescente culto a la imagen que continuó hasta nuestros días, inició entre 1555 y 1556, con la llegada a la Nueva España del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar. ¿Cómo es que se explican esos 20 años de silencio entre 1531 y 1556? Pensemos por un instante. Estamos hablando de un suceso emblemático que marcó un antes y un después en la historia de la religión. Una noticia que debió impactar al mundo entero, que debió causar furor no solo en Nueva España, sino en Europa, especialmente en el propio Vaticano. ¿Cómo es posible entonces que en 20 años no exista un escrito, un documento, un vestigio del momento en el que se dio la noticia? Deberíamos tener frente a nosotros una montaña de documentos, de cartas intercambiadas entre América y Europa, que hablen de la grandeza del acontecimiento. Y en vez de eso, tenemos un silencio conventual. El arzobispo Sumárraga fue uno de los protagonistas de la historia. Según el Nicán Mupohua, fue el primero en ver con sus ojos la imagen de la Virgen Guadalupana. Ahora, Sumárraga era un hombre de letras. Escribió y publicó varias obras. La mayoría fueron publicadas después de 1531. ¿Y cómo es posible que el obispo no deje ni un solo rastro de aquel importante acontecimiento en sus escritos? Ni siquiera unas palabras haciendo mención del acontecimiento. Es algo simplemente imposible. Pero ya se dijo antes, aceptando sin conceder que Sumárraga olvidó escribir sobre un suceso tan relevante, ¿por qué no hay cartas del Vaticano? ¿Por qué no hay comunicados o escritos cualquiera oficiales que avalen el suceso? Todos estos documentos y culto empezaron a aparecer hasta después de la llegada de Alonso de Montúfar. El propio Nicán Mupohua fue escrito, como ya dijimos hace unos minutos, en 1556, más de 20 años después de la aparición. Ahora, quienes son aparicionistas, o sea, quienes defienden la aparición de la Virgen de Guadalupe, dicen que esto es erróneo. Y que en realidad, hay varios documentos que prueban la aparición de la Madre de Dios en su advocación guadalupana, y refutan la idea de largo silencio. Se trata de seis documentos, los cuales, desde primera instancia, podemos ver que son muy pocos documentos en comparación a los que deberían de existir, producto de tan importante noticia. Sin embargo, cuando hacemos un análisis profundo de estos documentos, nos damos cuenta de que ninguno es totalmente fidedigno. El primer caso es de dos documentos que, sin éxito alguno, intentan probar la existencia de la noticia entre 1531 y 1556. El primero es el testamento de Bartolomé López, y el segundo, el descargo de pagos hecho por María Gómez. Ambos documentos emitidos en Colima en el año de 1537 y 1539 respectivamente. En ambos se hace mención a la Virgen Guadalupana. Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta. Hay dos vírgenes guadalupanas, la mexicana, protagonista de nuestra historia, y la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y en el caso de estos documentos, a la que se hace mención es a la segunda, la cual residía en España. El segundo caso es un documento que dice acreditar la peregrinación de niños y niñas, organizada por los franciscanos desde Tlatelolco hasta el Tepeyac, para pedir la intercesión de la guadalupana ante la epidemia de peste del año 1544, lo cual demostraría que desde aquel año existía la devoción a la Virgen. Sin embargo, el documento es de origen dudoso, pues la única prueba que podría acreditarlo es un exvoto que la peregrinación dejó en la ermita del Tepeyac. Un exvoto es una ofrenda que se hace a los dioses, en este caso a la madre de Dios. Sin embargo, dicho exvoto desapareció, por lo que con él desapareció la única posible prueba que acreditara la peregrinación. El tercer caso es de un canto indígena titulado Teponatscuícatl, el cual en una de sus estrofas reza lo siguiente, tu alma, oh Santa María, está como viva en la pintura. Nosotros los señores le cantábamos en pos del libro grande, y le bailábamos con perfección, y tú, obispo, padre nuestro, predicabas allá, a la orilla del lago. Parece ser que este canto en realidad es de origen prehispánico, y solo fue adaptado tiempo después, modificando unas palabras para que parezca un canto dedicado a la guadalupana, intentando dar a entender que es anterior a 1548, gracias a que en el canto se menciona Sumárraga. Sin embargo, hay que comprender que Sumárraga fue obispo de México de 1530 a 1546, y fue arzobispo de 1546 a 1548, por lo que parece que hay una muy marcada intención de hacer parecer que se le menciona Sumárraga antes de ser arzobispo, para dar a entender que desde antes de 1546 ya se alababa a la Virgen. ¿Será posible que los indígenas tuvieran tan claras las distinciones de investidura? ¿O solo será un canto modificado puntillosamente para hacer creer que no existió ese gran silencio entre 1531 y 1556? Busque usted mismo. En cuanto al cuarto caso, se encuentra una obra de gran autoridad. Hablo de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Escrita por el conquistador Bernal Díaz del Castillo, quien fue acompañante de Hernán Cortés y testigo directo del proceso de conquista. En su obra, Bernal menciona en el capítulo 150 lo siguiente. A donde ahora llaman Nuestra Señora de Guadalupe, donde hace y ha hecho muchos milagros. En el capítulo 210 dice, miren la santa iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe que está en Tepeaquilla y miren los santos milagros que ha hecho y hace cada día. Aunque pareciera que esta es una prueba irrefutable de la veneración a la Virgen Guadalupana antes de 1556, gracias a la autoridad de quien escribió el documento, no hay que adelantarnos, pues como se puede ver, Bernal no menciona explícitamente la aparición de la Virgen. Lo que menciona son milagros que ha realizado la Virgen y que continúa realizando. Por lo que siendo sinceros, podrían ser comentarios que cualquiera pudiera haber realizado hoy en día. Por ejemplo, México es muy bello, especialmente por la devoción que le tienen a la Virgen Guadalupana por los milagros que ha hecho y sigue haciendo. Como ven, es algo que cualquier creyente puede decir. Además, Bernal, cuando escribe, habla de la hora, del tiempo presente, no cuando estuvo en México, sino cuando estuvo en Guatemala en 1568, bastante después de 1556. Por lo que, como podemos ver, se trata únicamente de un Bernal retirado, escribiendo desde Guatemala, al cual le llegaron las noticias sobre el creciente culto a la Virgen de Guadalupe en Nueva España, por lo que decidió incluirlo en su obra. Imagínense, Bernal Díaz del Castillo, que únicamente escuchó noticias a lo lejos, lo escribió en su obra, mientras que según los aparicionistas, Sumárraga, que fue el protagonista del milagro, nunca lo mencionó. Vaya inconsistencia, ¿no? Por último, el quinto caso, o sea, el sexto documento. Se trata de la obra titulada México en 1554. Tres diálogos latinos que Francisco Cervantes de Salazar escribió e imprimió en México en dicho año. Escrita por, como ya se dijo, Francisco Cervantes de Salazar. Y quien en la obra narra como, en un diálogo entre él, dos amigos que contemplaban desde un cerro la Ciudad de México, uno menciona que tienen asiento grandes ciudades de indio, como Texcoco, Tlacopan, Tepeaquilla, Azcapotzalco, Cuyoacán, Iztapalapan y otras muchas. Para después agregar que dichas poblaciones son esas iglesias blanqueadas que miran hacia México. Lamentablemente, en su intento, desesperado por encontrar pruebas de la aparición, los aparicionistas han tomado este documento como una prueba, cuando en realidad lo único que se sustenta en este documento es que había una ermita en el Tepeyac, cosa que nadie está negando, pues esa ermita se colocó desde los años 30 por los padres franciscanos en el mismo lugar donde antes se adoraba a la diosa Tonantzin. Por lo tanto, lo que se menciona en este documento es totalmente irrelevante y no prueba nada sobre la aparición o el posible culto que se realizaba entre 1531 y 1554. Este documento solo podría probar algo si se hubiera mencionado con más vehemencia al Tepeyac o que se hubiera mencionado algo de la aparición o por lo menos de las grandes peregrinaciones. Pero nada, solo se menciona como una iglesia más. Como podemos ver, la mayoría de los documentos no se sostienen por sí solos como pruebas y los que hacen que dudemos un poco no cuentan con la fuerza por sí solos para probar que no existió este silencio de 1531 a 1556. Por lo que se podría decir que sí, nadie, absolutamente nadie, veneraba de forma tan vehemente a la Virgen Guadalupana como lo hacen ahora. Repito, ¿por qué esperar más de 20 años para el inicio del efervescente culto? ¿Por qué no hay noticias escritas en documentos? ¿Por qué no hay cartas? ¿Por qué no hay informes del Vaticano? ¿20 años de espera para poder empezar a celebrar la aparición de la Virgen Guadalupana? Muy inconsistente la verdad. Ya vimos la inconsistencia documental. Ahora toca presentar la incongruencia iconográfica de la imagen de la Virgen que todos conocemos, la cual hoy en día es resguardada en la Basílica de Guadalupe y que, según se cuenta, es la misma imagen que milagrosamente apareció en el hallate de Juan Diego. Sin embargo, cuando vemos de cerca la imagen y escuchamos la voz de los expertos que han estado enfrente de ella y la han analizado, nos damos cuenta de que no todo cuadra muy bien. Partamos de lo general a lo particular. Mira, esta es la imagen que hoy en día se resguarda en la Basílica de Guadalupe. Han pasado 490 años desde su aparición milagrosa. ¿Cómo es que ha sobrevivido tanto tiempo? Bueno, a pesar del dicho de que la imagen es milagrosa y que por eso ha sobrevivido tanto tiempo, y aparte también del supuesto estudio que la NASA realizó sobre la imagen, el cual es una mentira, pues dicho estudio no existe, hay otra hipótesis bien documentada de cómo es que ha llegado hasta nuestros tiempos. Y esta es, ¿Por qué esa imagen que vemos hoy en día en la Basílica no es la original? Imagino lo que debes estar diciendo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la iglesia nos engañó? Pues yo pienso que sí, y que no es la primera vez que lo hace. Hay varias fuentes que indican que en el año de 1895, el padre José Antonio Plancarte ordenó que la imagen que resguardaba la basílica fuera sustituida por otra que se encontraba en el convento de las monjas capuchinas en la Ciudad de México. ¿Por qué pidió esto? Sinceramente no lo sé, tal vez la otra le gustó más, o tal vez esta ya estaba desgastada. El punto es que la original se retiró y la que estaba en el convento de las capuchinas fue llevada a la basílica, y en teoría esa sería la que vemos hoy en día, no la original. Ahora, entiendo lo que debes estar pensando. ¿Cómo era la imagen original? Pues bueno, a pesar de que todo apuntaría que no hay vestigios de la misma, en realidad sí los hay. Durante la época del virreinato se crearon varias copias de la primera imagen guadalupana, que si bien no podemos saber si son 100% exactas, sí podemos saber que en lo general es lo más cercano que tendremos a la imagen original. Esa imagen original sería ésta. Como podemos ver es notablemente parecida a la que conocemos, sin embargo algo que logramos diferenciar es la corona que tenía la imagen original, y la réplica no. Y aunque pareciera que es un detalle que pudiera pasar desapercibido, en realidad le causó problemas al padre Plancarte, pues algunos de sus fieles sí se percataron de ese cambio, a lo que extrañados preguntaron a qué se debía. Sin embargo, la iglesia, como siempre, haciendo trampa, usando argumentos fantásticos de por medio gracias a tener la magia de su lado, respondió que había sido un milagro. Tal vez, y esto solo lo deduzco yo, pero podría ser bastante creíble. Tal vez el padre Plancarte lo justificó diciendo que era una forma en que la virgen de Guadalupe, en un acto de humildad para con sus hijos, se humillaba, dejando de lado su divinidad, despojándose de su corona de reina y pasando a ser representada como una indígena de piel morena más. Digo, esto no se sabe. Lo único que se sabe es que el padre Plancarte lo adjudicó a algún milagro. Pero vamos, el argumento que acabo de decir es bastante probable que pudiera ser usado por la iglesia. Bueno, dicho esto, tal vez es válido que se piense. Bueno, la iglesia nos engañó, quitando el original. Pero entonces, el original sí fue un milagro. ¿O no? Pues en realidad se podría decir que no. Primero que nada, porque al sustituirlo, la iglesia estaría realizando un desprecio inimaginable a un milagro de la madre de Dios. Es como si la iglesia católica decidiera sustituir el santo sudario. Es algo que no sucedería. Esto solo provoca que uno deduzca que la original imagen de la Virgen de Guadalupe fue sustituida porque la iglesia conocía que no se trataba de un milagro y que únicamente había sido una pintura mandada a hacer. Lo cual confirman varias fuentes. Así es. Lo que estas fuentes dicen es que lo más probable es que la imagen original de la Virgen Guadalupana fuera mandada a ser por el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar. Así es. El mismo hombre que cuando llegó a México en 1554 empezó a promover el culto guadalupano, dando pie a que se iniciara a 20 años de la aparición. Pero bueno, como decía, las fuentes indican que el arzobispo Montúfar mandó a ser esta imagen de la Virgen y que quien la pintó fue un indígena, de nombre Marcos Zipac, el cual era un artista plástico al que le encomendaron la tarea. Ahora, por si fuera poco, en el año de 1947 y 1973, la pintura fue restaurada por José Antonio Flores Gómez, quien tras restaurar la imagen comentó, Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine. Y estoy seguro de que otros intervinieron después de mí. Entonces, ¿cuántas personas han intervenido en la imagen guadalupana para hacerla ver más nueva? Porque parece ser que ese mito de que gracias a su carácter milagroso no se desgasta, es falso. Ahora, te voy a explicar una incongruencia en esta teoría. Y es que se dice que si se observa con buenos ojos la imagen, se podrá ver que en ella se encuentra la propia firma de Marcos Zipac. Sin embargo, a mí se me hace muy extraño. Bueno, la única razón que encuentro para que esto fuera posible, es que Montúfar no se diera cuenta que Zipac la firmó. Y por otro lado, la incongruencia es, si la imagen fue sustituida, ¿cómo es que ésta tiene aún la firma, si es una réplica y no la original? La única explicación que encuentro, es que también se replicó la firma. Pero de lo que sí podemos estar seguros, es que no apareció de milagro. En cambio, fue hecha por manos humanas. En esta tercera incongruencia, al decir que ni la iglesia lo creyó, no me refiero a toda la iglesia, sino a un sector, una parte de ésta. Así es, cuando el obispo Montúfar llegó a México y dio aquel acalorado sermón el 6 de septiembre de 1556, en donde adjudicaba innumerables milagros a la imagen de la Virgen, muchos miembros de la iglesia quedaron asombrados y empezaron a apoyar el culto guadalupano. No obstante, otra pequeña parte estalló en cólera y a la brevedad acusaron a Montúfar de propagar la idolatría hacia una imagen de la cual no se tenía ninguna prueba que fuera milagrosa, ni menos que tuviera un origen tan espectacular. Por ello, a continuación les presento tres ejemplos de personajes antiaparicionistas, dos de ellos miembros de la iglesia y otro, un connotado historiador. Empecemos por Fray Francisco de Bustamante, quien fue el primero en responder al sermón dado por el arzobispo Montúfar en 1556. Si bien hoy en día no se cuenta con la transcripción exacta del sermón dado en respuesta por Bustamante, sí llegó hasta nosotros un breve resumen por el que podemos conocer de qué habló en dicho discurso. Parece ser que Bustamante estaba en desacuerdo total con el sermón del arzobispo, porque este último daba a entender a los indígenas que aquella imagen pintada por el indio Marcos hacía milagros, lo cual era falso. Así es, aquí tenemos dos grandes noticias. La primera, que la imagen no hacía milagros, que estos eran falsos, o por lo menos que eran solo rumores. Y la segunda, que el propio Bustamante sabía la identidad del indígena que había pintado originalmente la imagen de quien ya hablamos hace unos minutos. A su vez, algo que igual le enojaba a Bustamante es que él creía que la devoción a la guadalupana había iniciado sin fundamento alguno, mientras que había otras tantas vírgenes como la de Loreto, que estaban muy bien fundamentadas, no recibían el culto que se merecían. Y por último, incitó a la autoridad virreinal a realizar una investigación pertinente para verificar con testigos presenciales que los supuestos milagros de la Virgen eran reales. Ante este escandaloso sermón de Bustamante, tuvo que acudir el arzobispo Montúfar en persona para avisar al pueblo mexicano, con ayuda de un traductor a lengua mexica, que todos los dichos de Bustamante eran falsos y habían sido calumnia. Y acto seguido, para deshacerse de la molesta presencia del padre Bustamante, se hizo que este último fuera nombrado provincial, por lo que tuvo que abandonar México e ir a España. El segundo caso es el del connotado historiador que mencioné. Tal vez se pregunten, ¿por qué un historiador? ¿Deberías hablarnos de un miembro de la iglesia? Pues déjenme explicarme. En el año de 1883, a petición del reconocido arzobispo de México, Antonio Labastida y Dávalos, el historiador Joaquín García y Casbalceta, escribió una carta titulada Carta cerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en la que tras una profunda investigación, y Casbalceta afirmaba que no había documento ni vestigio histórico que pudiera afirmar la aparición de la Virgen, y que por el contrario, la información que él encontró, apuntaba a la inexistencia del suceso. Sin embargo, lo importante aquí, es que el historiador y Casbalceta era un ferviente católico, el cual a pesar de haber hecho una investigación rigurosa, dijo que se apegaba al mandato de Roma, ya que él no era teólogo, y que si el Vaticano decía que había que creer en la Virgen, él lo haría. La carta no fue publicada, pues el propio Casbalceta le pidió al arzobispo La Bastida que no la publicara. Sin embargo, la carta circuló con otros miembros de la iglesia, lo que a la larga terminó en su filtración y publicación en el año de 1896. Me imagino la cara de sorpresa del arzobispo La Bastida, quien creyó que la investigación terminaría en una respuesta implacable de la confirmación de los sucesos, y que por el contrario, recibió una investigación que concluía no había las pruebas suficientes para decir que la aparición sucedió. Por último, y acercándonos un poco más al presente, en el año de 1996, hace apenas unos cuantos años, el padre Guillermo Schulenburg, abad de la Basílica de Guadalupe, fue entrevistado por una revista religiosa, y en la misma entrevista hizo comentarios que sorprendieron y enfurecieron a varios miembros de la iglesia, pues en esta entrevista Schulenburg afirmaba que el indio Juan Diego, beatificado por Juan Pablo II en 1990, es un símbolo, no una realidad. Y no contento con esto, también mencionó que los testimonios sobre la aparición de la Virgen, recogidos entre 1545 y 1666, son inciertos, pero responden a una mentalidad y un momento histórico concretos. Por lo que con esto, el abad afirmaba que no hay pruebas de la existencia de Juan Diego, principal protagonista del milagro, pero dice que a pesar de eso, lo importante es la fe en María. La declaración del abad Schulenburg me impresiona en demasía, porque no solamente estamos hablando de un miembro de la iglesia, sino del abad de la basílica por 33 años, el cual apenas soltó estas palabras, fue tildado de hereje, extranjero, abad anticatólico y mil dichos más. Pero lo más interesante de este caso, son las consecuencias que trajo, pues unos meses después de sus declaraciones, Schulenburg renunció a finales de 1996. Y en 1998, desapareció la figura de abad de la basílica, quedando esta bajo jurisdicción del arzobispado primado de México. Esto tal vez conmira a que los dichos que salieran de la basílica fueran más controlados y menos escandalosos. Como podemos ver, fueron tres personas las que les nombré aquí, las cuales negaron la aparición. De esas tres, dos de ellas fueron castigadas, mientras que la otra, o sea el historiador y Casbalceta, no fue castigado, porque a pesar de que su investigación concluía que no había pruebas para afirmar la aparición, no fue castigado, porque expresó que él era ignorante en teología y el dicho de Roma sobre la Virgen le bastaba para creer. En realidad, hay más personajes que se consideraron antiaparicionistas, varios de ellos de la iglesia. Por ejemplo, tenemos a Fray Servando Teresa de Mier, a Juan Bautista Muñoz, a Eduardo Sánchez Camacho, Vicente Paula Andrade, Francisco de la Maza y muchos más, la mayoría contemporáneos a nuestros tiempos. Sin embargo, quise poner de ejemplo a Bustamante por ser contemporáneo en la llegada de Montúfar, a Icas Balceta por su rigurosidad académica. Y a Schulenburg por ser un personaje reciente y, por supuesto, en la Basílica de Guadalupe. Como podemos ver, estas tres incongruencias presentadas aquí hacen que el mito guadalupano se limite a ser eso, únicamente un mito. No hay pruebas documentales, existen muchas incongruencias iconográficas y hubo propios miembros de la iglesia que se negaron a creer la versión aparicionista. Por lo que, en base a la información presentada, podemos concluir que la aparición nunca sucedió y que la creación de la Virgen Guadalupana únicamente se realizó como un método con un doble objetivo. El primero, mitigar la adoración a Tonantzin, diosa prehispánica que era adorada en el Tepeyac, razón por la que se decidió construir la primera ermita justamente ahí para mitigar esa creencia o simplemente para intentar transformarla a la vía católica, ya que no sería la primera vez que el catolicismo hiciera uso del sincretismo para expandirse. Y el segundo objetivo, inherente al primero, la absorción de más indígenas por parte de la fe católica. Y es que la imagen de la Virgen está tan bien creada, tan precisa, una con la que el indígena y la indígena promedio podían sentirse identificados gracias a su color de piel, gracias a que se veían en ella. Esos fueron los objetivos primordiales de su creación, una invención católica hecha con las manos de un hombre normal y adorada hasta el día de hoy en su esencia, porque en sí no es la misma, en la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, quiero hacer mías estas palabras, si apareció o no apareció la Virgen Guadalupana ya es insustancial, pues miren nada más el tremendo impacto cultural y social que ha causado, uno, que será imposible de revertir. Por último, quiero aclarar que no poseo la verdad absoluta y que a pesar de haber realizado esta investigación de una forma puntillosa, es posible que se me haya escapado algo, por lo que los invito a investigar, pues aquí les presenté la versión más completa y fácil de entender, sin embargo, entre los propios académicos que no creen en la aparición no llegan a un consenso en cuanto a las fechas. Hay algunos que dicen que el culto inició antes de la llegada de Montúfar, hay otros que dicen que no, que fue después, otros más que durante el siglo XVII el culto estaba casi muerto, otros que no, que seguía muy vivo. Pero en esencia, a pesar de todo esto, solo quiero aclarar que yo no estoy diciendo que no sea posible que entre 1531 y 1556 no haya existido culto alguno, puede que los indígenas ya fueran haciéndose la idea de una tonanza irrepresentada en la religión católica, sin embargo, eso, un santo creado por los rumores populares y después recogido por Antonio Valeriano en el Nikan Mopowa, quien le terminó de dar forma a una historia que parte, como ya dije, de rumores, es muy distinto a una aparición como la que la iglesia católica ha manejado. Dichas estas aclaraciones, los invito a que investiguen más por su cuenta y si tienen más datos, los dejen en los comentarios, recuerden que todas las fuentes de información se encuentran en la descripción del video. A su vez, quiero pedirles que si les gustó, dejen su pulgar arriba para que YouTube nos recomiende y se suscriban activando la campanita, compartan con sus amigos y díganme en los comentarios qué piensan ustedes después de todo esto. ¿La Virgen de Guadalupe es real o solo una invención católica con miras a evangelizar? Estaré leyendo y respondiendo cada una de sus respuestas. Sin más que decir, les recuerdo que mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador del debate histórico y espero verlos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!